Vamos a pedir a Jesús que le dé un corazón de pobre al dueño de este negocio Que está haciendo tanto mal a las almas que se quieren salvar Si tú te quieres salvar, no permita que muchas almas caigan al infierno por ti Porque cada alma que comete un pecado aquí, ese pecado cae encima de ti Hay muchos negocios que con dignidad se ganan la vida Negocio limpio, puro Tú, si no quieres ir al infierno, decidete por Dios o por el diablo hoy Acuérdate que Dios te está dando una gran oportunidad Porque te puede morir esta noche en pecado Y tu alma quede en la tiniebla más oscura de los infiernos Pídele a Dios que te dé la gracia hoy Voy a darte la bendición Y voy a pedirle a Dios que arranque de tu corazón este negocio de pecado Si te quiere salvar Si quiere encontrar a Dios No permita porque muchos jóvenes aquí han caído en el infierno Y han caído en el pecado Y se han desviado de Dios por ti, por tu culpa Dígale a Dios que te dé la gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga Conviértete Conviértete para que llegue al cielo Conviértete para que no vaya al infierno Porque tu alma está sellada por el diablo Seguimos orando al Señor Seguimos pidiendo a Dios Que te vaya a los infiernos Vete al infierno Si no quieres convertirte En el nombre de Cristo Jesús Ahí hay droga Ahí hay droga metida Tú lo sabes que sí Tú lo sabes Seguimos pidiendo a Dios la gracia Que Dios siga bendiciendo Siga bendiciendo la familia Que el Señor siga bendiciendo Que el Señor siga derramando su gracia Señor sigue bendiciendo esta comunidad, esta familia Derrama tu gracia hoy Señor Derrama tu gracia hoy